Yo soy Lucas Rodríguez Cervera, llevo casi 10 años como emprendedor. Empecé con un proyecto de software que era para documentar procedimientos y era dirigido a empresas y lo comercializamos por internet y bueno, vendimos en varios países, tuve un éxito relativo y luego con la crisis se pegó un tortazo y ahora estoy sacando, poniendo en marcha una incubadora para ir sacando proyectos de internet aplicando precisamente las metodologías de las que he hablado hoy en Open Green. Luego también en paralelo, hace cuatro años y medio, pues pusimos en marcha con dos amigos, Iniciador, que bueno, se ha convertido en una comunidad de emprendedores, que organizamos eventos de networking y bueno, pues ha ido fenomenal ese proyecto. Yo soy Vilgen Lape, que organizo Iniciador en Madrid, con lo cual todos los meses tenemos dos momentos de encuentro con un montón de emprendedores, con lo cual nos cuentan muchos proyectos y la empresa en la que estoy actualmente hemos montado Emprelab, que es para ayudar a organizaciones que quieran trabajar con emprendedores. Queremos aprovechar esa experiencia que tenemos en el día a día del emprendedor, tanto en primera persona como tratando con muchos de ellos, para ayudar a aquellas organizaciones que quieren dar formación, dar servicios, apoyar a los proyectos que tienen emprendedores. Ya que habéis hablado los dos de Iniciador, ¿cuál es el gancho Iniciador? ¿Por qué va tanta gente? Yo creo que he estado en alguna sesión vuestra. Yo creo que eso que decimos de emprendedores para emprendedores realmente es verdad. Es un evento bastante cercano y un evento donde el emprendedor yo creo que se siente también participante, todos los que acuden. Eso se nota en las charlas, las ponencias, son muy de cómo ha montado el emprendedor su empresa. Además, no suelen contar muy la realidad de lo que ocurre, no vienen a vender su empresa, evidentemente, sino contar lo que han hecho. Y le damos también mucha importancia a la parte de networking, de que la gente se conozca, de que se encuentren alianzas entre ellos y de que podamos ayudar un poquito a eso. Sí, esa es la clave. Es un movimiento, como dicen los anglosajones, grassroots, que crece de abajo arriba, que no es una cosa dirigida por una gran institución o una administración pública, sino que es gente que nos pusimos de acuerdo y empezamos a ir a juntarnos una vez al mes. Y esa es la clave. Luego también surgió en un momento que el panorama de emprendedores era desolador aquí en España, porque la verdad es que no había prácticamente nada. Si querías hablar con otros emprendedores tenías que ir a eventos tecnológicos. Bueno, era todo bastante casual y también salió en un buen momento. Si bajamos un poquito al plano del emprendedor, del plan de negocio, ¿cuál creéis que son los principales errores que se cometen? Hablabais de metodología, no sé. ¿Cuáles errores creéis que cometen? Yo creo que es un poco, a veces, y eso nos pasa por el emprendedor, el obsesionarse con la idea, igual no poner un poco en realidad, no bajar un poco a la tierra lo que quieres hacer. Yo en ese sentido, el plan de negocio, bien con una metodología un poco más tradicional, o incluso mejor con la de Lean Startup que nos cuenta Lucas, eso al fin y al cabo es poner en números y plantearte una serie de preguntas sobre cómo vas a hacer las cosas. Porque hay muchas ideas que tienes que en el momento que las quieres escribir en un papel y ver cómo se la venderías a alguien y qué precio le pondrías y si eso te puede ser rentable o no, empiezan a desmontarse o al menos tienes que ajustar muchas cosas. Entonces, yo creo que muchas veces pecamos de pasión y de por no hacer las cosas muy rápido, a lo mejor sin haber analizado cosas que te ocurren unos meses después, pues por no haberlas pensado en su momento. Yo creo que es centrarse en construir el producto, que es lo que más te apetece cuando pones en marcha un proyecto, en vez de centrarte en validar que hay mercado para ese producto si lo construyes. Es un error súper común, además yo lo he vivido, lo ha vivido muchísima gente, llevamos dándonos tortazos por eso mucho tiempo y realmente ahora están surgiendo todas estas metodologías, todos estos libros, todos estos principios, que lo que te invitan es eso, antes incluso de hacer el esfuerzo que implica construir el producto, centrarte en validar que cuando esté construido va a haber un mercado para ello y que va a haber gente que va a abrir la cartera y te va a pagar por ello. Y muchas veces hay muchísimos mecanismos para con un mínimo prototipo, incluso sin prototipo, empezar a validar eso y a ir entendiendo cuánto te va a costar captar clientes, etcétera, antes de nada. En vez de hacerlo en cascada, una vez tienes desarrollado el producto y, sorpresa, nadie me lo compra o no están haciendo cola delante de mi oficina. Una última cuestión. Quiero que mandéis un mensaje a todos aquellos emprendedores que a lo mejor tienen el negocio pero que no se atreven a llevarlo a cabo por X motivos. No sé, un mensaje. Que empiecen, que se tiren la piscina y que empiecen. Que el mejor día para hacer algo es hoy, que cuanto más esperes no va a ocurrir nada bueno para un proyecto si esperas. Que empiecen al menos a plantear la idea, a ponerlo en un plan de negocio, a comprobar si eso tiene sentido y que se lancen y que se pringuen haciendo las cosas. Lo mismo, es decir, que empiecen ya. Que renuncien, o sea, renunciar a un puesto de trabajo fijo. Se ha visto que ni es fijo ni es trabajo prácticamente. Y que se planteen si el resto de su vida quieren estar trabajando para otra gente o si prefieren poder meterse un tortazo pero que el tortazo sea por culpa suya y tener las riendas de su vida.